Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, dura, 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 que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura, tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tatura, Tura, 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 que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tatura, Tatura, Tura, 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 que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura, tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tatura, Tatura, Tura, 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 que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tatura, Tatura, Tura, 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 que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura, tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tatura, Tatura, Tura, 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 que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tatura, Tura, tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tatura, Tatura, Tura, 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 que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tatura, Tura, tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tatura, Tura, 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 que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímenos, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura, tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tatura, Tura, 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 que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tatura, Tura, 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 que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura, tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tatura, Tura, 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 que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura, tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tatura, Tura, 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 que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tatura, Tura, 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 Tatura, que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura, tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tatura, Tura, 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 Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura, tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tatura, Tura, 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 Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura, tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tatura, Tura, 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 Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tatura, Tura, 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 mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura, tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tatura, Tura, 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 mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Tatura, Tura, 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 Tatura, mano arriba, porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo la... ¡Gracias!